Y también podrían creer que a veces se habla de Rusia y se habla de los osos y dicen que podrían ser una amenaza para el mundial. Bueno, precisamente la advertencia se ha dado en Reino Unido a los hinchas que planean venir para ver este evento deportivo. El rotativo de Daily Mail ha hecho eco de esta noticia con un titular muy llamativo. Señala que unos 70.000 osos en el país eslavo sufren de falta de alimento y por eso supuestamente pueden ser peligrosos para los fanáticos del fútbol. Ese reporte provocó una ola de reacciones en las redes sociales. Los usuarios de Rusia no tardaron en comentar sobre este tipo de estereotipo. No debería haber problemas. Nuestros osos hablan inglés desde hace tiempo. También debe advertirse sobre la gente hambrienta con balalaicas. Voy a pasear con mi oso. Acabo de dar de comer a unos osos justo desde el balcón de mi piso. Suscríbete, no te arrepentirás. Encuentra el link en la pantalla y en la descripción. Gracias por observar nuestro vídeo. No dudes en compartirlo en las redes sociales. Pronto estaremos de vuelta, tan rápido como no sea posible. Pronto estaremos de vuelta, tan rápido como no sea posible. Estaremos de vuelta, tan rápido como no sea posible. P neh, ¡Bio, de arriba! Tienes de vuelta, tan rápido como no sea posible. Gracias por ver el video